Muy bien, ahora es momento de recibir al presidente del Club Santa Marina, Pablo Bozzo, que nos atiende muy amablemente en esta mañana. Pablo, bienvenido a la radio del Canal del ECO. Te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Bien. Gracias por atendernos. Bueno, Pablo, primero arrancar un poquito por lo que es la realidad, hoy la actualidad de Santa Marina, cómo viene el torneo, y también después meternos un poquito lo que ha pasado aquí, ¿no? Con el tema de esta posible sanción, exactamente, para la Liga Local respecto a la Previde. Pero vamos primero conociendo cómo está la situación de Santa Marina hoy. Mirá, bien, Andrea. Nosotros, por suerte, hemos ya iniciado el torneo de buena forma. Estamos con cuatro puntos sobre seis, con dos partidos que nos han salido mucho ya para iniciar un ritmo de juego, con un plantel bien conformado, con una continuidad de jugadores. La verdad que estamos bien, estamos bien, con un equilibrio siempre presupuestario, con un buen equipo, con un buen equipo, creo que tenemos un muy buen equipo para afrontar todo el año. Obviamente también aplicando un montón de protocolos que tienen que ver con todas las prevenciones en relación al COVID, con un plantel que está permanentemente monitoreado por cuerpo médico. La realidad es que estamos bien, estamos bien y conformes con el presente deportivo, conformes con el presente institucional, creciendo, siempre haciendo obras en nuestro campo de deportes. Así que muy contentos y con la expectativa también de que el equipo siga una celda victoriosa en la B Nacional. Si bien recién inició el torneo, el torneo de 36 fechas, estamos recién en la tercera fecha el próximo sábado contra Barraca Central. Así que esperando que si el equipo sigue con esta lógica y con esta cantidad de puntos obtenidos de manera regular, bueno, vamos a tener una linda expectativa hasta el fin de año. Pablo, con respecto al tema, bueno, que nos atañe también, que tiene que ver si había logrado conseguir que fuera el público a ver los partidos de forma ordenada, teniendo en cuenta que es un programa al aire libre para poder ir y disfrutar y alentar a los jugadores. Se da una marcha atrás, llega una comunicación con una posible sanción y muchos dicen que acá se ha metido la cola política. ¿Qué crees vos, Pablo, que pasó en esta vuelta atrás de que el público fuera a disfrutar de los partidos? No, no sé si se ha involucrado la política en esta decisión. Bueno, obviamente que Aprevide es un organismo que depende del Ministerio de Seguridad de la provincia y que tiene funcionarios designados por autoridades, en este caso del Ministerio de Seguridad. La realidad es que, bueno, hay un decreto a nivel local, hay un decreto, hay una reglamentación a nivel provincial. Acá tiene que ver también las jerarquías normativas, más que las miradas políticas sobre el tema. Si uno hace una análisis solamente de normas, obviamente que la norma de jerarquía superior le logra a las normas de jerarquía local. Sí, sí. Pero esto le quita autonomía, digamos, a la investidura del Intendente, que, bueno, dada la situación sanitaria y económica, bueno, la posibilidad de que ingrese público. Sí. Si bien es como vos decís, que la norma está por sobre... Uno hace un análisis, si uno hace un análisis normativo, cualquier decreto o reglamentación provincial está por encima de las normas. Sí, obvio. Es una discusión que hubo hace allá por el mes de septiembre, octubre, en nuestra ciudad y a donde el Intendente levantó el gozo acerca de las autonomías municipales. Esa es otra discusión. Esa es otra discusión. Hoy esos niveles de autonomía municipal no existen, no son reales. Pueden ser expresiones de deseos, pueden ser proyectos, pueden ser debates que tengamos que dar los dirigentes del futuro de nuestra ciudad y de nuestra provincia, pero hoy la realidad es que hay una norma de nivel superior que está por encima de las normas locales. Ahora, si uno hace un análisis acerca de si es justa o no esa norma, y sobre la justicia, que yo creo que no lo es. Yo creo que no lo es, yo creo que nosotros veníamos trabajando sobre una actividad de espectadores que era criterioso, que era manejable para los clubes, que nos daba la capacidad de poder seguir organizándonos, de poder seguir trabajando y dándole vida a nuestras instituciones, y sobre todas las cosas, darle un hábito de competencia a muchísimos chicos que se están entrenando hoy en nuestro campo de deportes, que son, no, 100 en 200. Estamos hablando de más de 2.000 chicos, entre niños y jóvenes, también en el fútbol femenino. Entonces, digamos, sobre la justicia de la decisión, la verdad, sí, uno se puede analizar. Y creo que hemos sido muy prudentes en Dandil y los dirigentes de los clubes nos veníamos manejando muy bien y sin problemas. Y lamentablemente encontrarnos con una reglamentación que, bueno, ahora la interpretamos nuevamente, nos reunimos los presidentes de los clubes el martes pasado, y, bueno, vamos a ajustar aún más la cantidad de espectadores que puedan haber por partido. Hoy hay una reglamentación de la Previde que permite que existan 45 personas por delegación, más 30 socios que puedan ingresar por club y por partido. Entonces, estamos más o menos en los mismos números, un poquito menos, pero, bueno, nos ajustaremos a esta reglamentación de la Previde que hoy rige en todas las provincias. Más allá de esta cuestión particular, Pablo, también debaten, conversan, evalúan la posibilidad de que ante un nuevo panorama de la cuestión, obviamente, sanitaria y epidemiológica, se pueda ir marcha atrás en la actividad. Esto lo conversan, y si es así, bueno, ¿qué implicaría? Sí, sí, hay un temor, Andrés, hay un temor porque la realidad epidemiológica en los países latinoamericanos, Brasil, Uruguay, Chile mismo, con ciudades que ya están viviendo confinamientos con mayor o menos nivel, mucho más o menos estrictos a eso que refino, yo creo que, bueno, uno está mirando lo que está pasando. Y, bueno, hay que dejar de mirar lo que pasa y saber que la pandemia hoy aún, digamos, no es un tema terminado, y que eso va a tener consecuencias, y claramente va a tener consecuencias. Lo tiene en el sector educativo, lo va a tener en el sector deportivo, sí, obviamente, que lo miramos con muchísima atención y sabiendo que, bueno, también está respetuoso de las decisiones de las autoridades sanitarias. Después habrá miradas distintas a las dirigencias que quieren tener mayor o menor nivel de adhesión a estas decisiones, pero para todas las leyes también. Si no, la realidad es que si hacemos unas cosas, por además como legal, y así se van a complicar muchísimo más las cuestiones. O sea, que vos estás de acuerdo en este de volver a hacer un marcha atrás y volver a lo que dictamina la provincia. No, 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 a ver, yo lo que estoy diciendo es que hace, yo pienso que establecen tantas normas, las leyes, yo puedo buscar unas reglamentos que se hacen para aquí en Santa Marina, y sin embargo si el Intendente Municipal decreta una norma general para el municipio, la norma que yo dicté en el Club Santa Marina es de jerarquía administrativa e inferior. Entonces, a mí la verdad me causa un poco de... me llama la atención que muchas veces se escucha hablar de que dentro del marco de la ley todo, fuera del marco de la ley nada, y de repente cuando no se está, digamos, en acuerdo con una norma, inmediatamente se pone en discusión y se trata de romper esas reglas. Me parece que las normas hay que respetarlas, hay que respetarlas, hay que buscarle... Que el Intendente firmó ese decreto de aumentar la capacidad del público, ¿por qué crees? No, no sé por qué lo hizo, no conozco... ¿Provincia para ayudar a los clubes a que con la entrada tengan un poco más de ingreso? ¿Por qué? Yo lo hizo en un contexto, me parece, ¿no? Lo hizo en un contexto epidemiológico. Por eso hablo de situaciones que tienen que ver también con la justicia de las decisiones. En un contexto epidemiológico donde la curva descendía, donde comenzaba a haber un proceso de vacunación, bueno, uno entendía que era razonable, era razonable. Bueno, ahora, yo te planteo, ¿qué pasa si la capacidad del sistema sanitario de nuestra ciudad colapsa? Bueno, pero hoy no está pasando eso, Pablo. ¿Cómo? Hoy no está pasando eso. No, ¿y cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo puede pasar eso? Ojalá que nunca. ¿Puede pasar de acá dos semanas? ¿Puede pasar de acá un mes? Bueno, ¿lo sabemos? ¿Lo sabemos de ciencia cierta? Y no. Entonces, bueno, entonces, me parece que es ahí a donde los criterios son los criterios de los funcionarios, los criterios de los especialistas y los criterios legales que nos permiten tener un marco. Pablo, vos que, bueno, que por ahí te has movilizado por otros lados teniendo en cuenta la categoría, ¿no?, que está Santa Marina. Lo habíamos escuchado en este contexto a Miguel Senosa, el presidente de la Liga, decir que por ahí la provincia lo que no ve es las distintas realidades de los distritos. ¿Vos ves que en otros lugares está pasando lo mismo? ¿Que la norma tendría que ser igual para todos? ¿Que habría que haber excepciones en este aspecto? No, no. A mí me parece que estamos ya hablando de un campo distinto, que es el campo de la situación epidemiológica que afecta a una entidad, que es el deporte. Cada distrito tendrá sus situaciones, cada distrito tendrá la forma de atender las diversas demandas que pueda haber de ciudadanas, sus capacidades, sus capacidades humanas, sus capacidades de infraestructura. Entonces, la realidad es que cuando se habla de que se toman decisiones sin observar las realidades de cada distrito, bueno, hay marcos normativos a donde hay que ajustarse, porque está claro que no es lo mismo a la realidad de una ciudad como Tandil a lo que es la realidad de una ciudad en el asma. Eso está claro. Pero lo que sí me parece que hay que partir de un concepto general, es un concepto más republicano de todos y más respetuoso de una democracia, que es el respeto a la ley. Bien, o sea que estás de acuerdo, digamos, en cumplir la normativa que se da a nivel provincia. Que recordanos, Pablo, de cuántas personas estamos hablando. Es lo que hicimos ahora en la última reunión, Andrea, a sujetarnos a la reglamentación provincial. Sí. Cuando yo hablo de sujetarnos a la ley, hablamos de 45 personas por delegación, más 30 personas que son socios de los clubes, por equipo. Por equipo. Entonces, lo que sí implica que es... Sí, con visitante, con público visitante también. Lo que sí implica que son por equipo, son dos equipos, por lo que es equipo visitante. Bien. Entonces, de estas 45 personas de la delegación, obviamente están incluidos los jugadores, el cuerpo técnico, delegados, algún auxiliar que cada equipo lleve al... Serían 120 personas, más o menos, un poquito más con los... Son 150 con los... Jugadores. Ajá. En Chirsa, no será... Y Tandil, ¿qué tenía? 160 como máximo. ¿Y cuánto había firmado el decreto del intendente? ¿Te acordás? 160. 160. O sea que son 10 más, 10 menos. No, 160. No, 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 no. 160 más el equipo era... A espectadores. 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 Era el del intendente más los 40, 50, 60 que forman parte del jugador. Estamos hablando que había 220, 230 personas. No es que son 10 más, 10 menos. Sí, nos sujetamos a esa reglamentación. Bien. La decisión de la Liga fue, por eso digo, respetar la norma y sujetarnos a esta reglamentación. Con esta norma nosotros sabemos que, bueno, una determinada cantidad de público, jugadores, auxiliares, dirigentes, pueden estar en un campo deportivo, ya sea, bueno, en este caso del fútbol, porque así lo aplica la reglamentación de la privilidad sobre el fútbol. Pero, bueno, lo hacemos ajustándonos a la normativa. La realidad es que habrá que preguntar al intendente cuál fue el motivo por que permitieron el 160 y cuál fue el motivo también por el cual no se controló en determinados casos deportivos, porque en esos números no se respetaron. Porque a los clubes de fútbol, y eso también lo dijo el presidente de la Liga, nos vinieron a fiscalizar, a controlar, a ver si estábamos cumpliendo con todo. Y al clubes, a los que no se hicieron ningún tipo de control, y fue absolutamente abusivo y... De otros deportes, hablás. Sí, pero sinceramente, una responsabilidad y además una falta de respeto también a los clubes que venían trabajando bien, pero bueno, para eso están las normas que se cumplan y para ellos un milite o un organismo que las controle. Nosotros tenemos un organismo que es más prohibible. Más prohibible es la fecha de prevención, violencia en el deporte, de la provincia de Buenos Aires, que se encarga de controlar este tipo de situaciones. Bien, bien. Suelta entonces este fin de semana para el equipo con Barracas, ese local Santa Marina. Sí, sí, jugamos contra Barracas, es un equipo histórico más que nada en la zona metropolitana, de la ciudad de Buenos Aires, y zona metropolitana, y lo vamos a enfrentar creo que por segunda vez en esto, así que es la primera vez que lo enfrentamos en Taigna. Ahí está. Muy bien. Pablo, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio y el canal de la ecuación, muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas jornadas. Muy bien, dialogamos con Pablo Bocio, presidente del Club Santa Marina, contándonos un poco bueno, desde la cuestión deportiva y también en este debate, este cruce que se generó con provincia también por la cantidad de espectadores, la norma que dio la provincia da, bueno, 120 y personas de público, que nos decía Pablo, más, 30 personas más que eran 150. Claro que es socios, socios. En tanto, el municipio hablaba de 160 personas como espectadores, más, bueno, los socios, equipos, asistentes, etcétera, etcétera.